Olvídate de la canción que busca el más allá La creación y la discusión no corren por igual Desde noche otra vez La sucierna gasomilla Estoy aquí, estás allá y ya no importa qué Te duele más que la otra vez no cruces la pared Y a la noche volverás A buscarte en el espejo así Olvídate de mí, no me busques más Olvídate de mí, no me encontrarás Olvídate de mí, llévate a tu mamá Y no vuelvas más No sé muy bien, con claridad, a dónde puedo decir Viajar el tren no viene mal, tal vez debás partir Y a la noche volverás Y a la noche volverás Comenzando con un tal, nunca Olvídate de mí, no me busques más Olvídate de mí, no me encontrarás Olvídate de mí, llévate a tu mamá Y no vuelvas más Olvídate de mí, no me busques más Olvídate de mí, no me contarás Olvídate de mí, llévate a tu mamá Y no vuelvas más Olvídate de mí, llévate a tu mamá No vuelvas más Olvídate de mí, llévate a tu mamá No vuelvas más No vuelvas más Olvídate de mí, llévate a tu mamá Olvídate de mí, llévate a tu mamá Olvídate de mí, llévate a tu mamá